Guillermo Arros Esqueloto, ¿te sentiste identificado con este Boca, con tu primer Boca en un superclásico? No, la verdad no podemos hablar mucho del juego porque la verdad con los que jugaron hoy lo mismo que los que jugaron el jueves en Racing. No hemos entrenado, hemos tratado de acomodar algunas ideas de lo teórico, pero no hemos podido trabajar. Y de acá a junio va a ser así porque tenemos partidos cada tres días, ahora tenemos un partido en la altura en La Paz, así que vamos a jugar así hasta junio. Vamos a ir tratando de manera teórica o en la práctica, es muy poca, tratar de ir mejorando. Igual aceptaste el desafío, así que sentís que algún cambio podés hacer. Sí, sin duda, sin duda. El desafío incluso de jugar estos dos partidos, no voy a tener mucha posibilidad de trabajar, pero creo que había que poner la cara fundamentalmente por Boca y lo dejamos. Hoy Boca jugó su octavo partido oficial del año, solo hizo goles en dos, ¿es tu principal preocupación? No, nosotros tenemos que empezar a ganar el próximo partido con unión de local, tiene que empezar a aparecer un equipo que llegue con más claridad. Es verdad, hoy un clásico, normalmente los clásicos son un cerrado, si este es fácil. No es un problema de los delanteros la falta de gol, sino del equipo entero. Si Boca no tuviera problema, no hubieran cambiado de entrenador. Gracias.